Hola, bienvenidos a Heatrition Live. Yo soy Mónica, la fundadora, y el día de hoy quería compartir con ustedes nuestra misión y algo muy muy emocionante que va a estar saliendo al mercado en los siguientes dos meses. Primero que nada, nuestra misión es ser un recurso para los papás y las familias para que toda la familia coma y se mantenga sano. Esa es nuestra misión y con eso nos enfocamos en niños en edades de 2 a 8 con diferentes programas. Mucha gente me pregunta qué son los Hue Pets. Los Hue Pets es una aplicación móvil que es gratis que puedes bajar, de hecho puedes ir a nuestro website para la aplicación huepets.com, pero también puedes bajarla en Google Play o en el Apple Store. Pero esa aplicación no es todo. Esa aplicación es parte de todo un método que hemos creado con nuestros expertos médicos, pediatras, gastroenterólogos pediátricos, chefs y nutriólogas. Hemos diseñado el sistema completo para ayudarte a ti a que tus nenes empiecen a comer más sano. Si tienes a alguno de tus niños que no quiere comer brócoli, no quiere comer verduras, te lo recomiendo. Entonces lo que es aunado a la aplicación móvil gratis, también tenemos a Huey. Y nos han preguntado mucho que si podemos tener a Huey como compañerito. Viene con el libro de colorear que tiene todos los Hue Pets atrás y mucha educación como herramienta. Pero también trae la bolsita en la que viene, como lonchera o bolsa de viajar, viene Huey. Este es un peluche de Huey que se convierte como parte de todo el sistema con la aplicación móvil, se convierte en un compañerito para tus hijos, niños y niñas que lo pueden llevar a donde sea, al parque, a cuando vayan a la bicicleta, a donde quieran, pero que siempre esté con ellos como compañerito. Es digital en la aplicación de Huey Pets, pero también es su compañerito durante el día, como recordándoles que deben de comer sano. Ahí está Huey. Te invito a ir en nuestra página hueutrition.shop para reservar tu Huey. Estamos por terminarlo y no te lo puedes perder y quieres reservar la primera edición de todo este paquete con la bolsita de lonchera que se ponió o de viajar, el libro de colorear y Huey. Así que no te lo puedes perder, está el link ahí abajo, hueutrition.shop para reservar tu Huey. Y te garantizo que si utilizas este método, tus hijos van a empezar a comer mejor, más sano e incluso les va a llegar a gustar el brócoli. Gracias por compartir con nosotros y si no nos has seguido en todas las plataformas, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!